Muy bien, vamos a trabajar ahora, vamos a presentar el espacio L2 que quizás lo hayan visto en avanzado. Acá vamos a hacer la profundización en esta materia, vamos a volver unas cuantas veces ahí. ¿Qué es el espacio L2? Dado un espacio de probabilidad, vamos a definir al espacio L2, o L2 cuando queden dudas de a qué espacio preferiría hacer esa referencia, aclararemos, es el L2 definido por omega Ft. Por lo siguiente, es el espacio de las variables aleatorias definidas en omega, y que además cumplen tener la esperanza del cuadrado finita. Entonces, vale la siguiente proposición, que el espacio L2 es un espacio vectorial con las operaciones dada por, necesito dar un producto entre un número real y un elemento de L2, que es el producto con un producto de funciones, y para que esto esté bien definido, A por X también tiene que estar en L2, pero si la esperanza de X al cuadrado es finita, la esperanza de A por X al cuadrado, A por X, todo el cuadrado, también es finita. Y la suma es la operación entre elementos de L2, que está dada por, bueno, sumar punto a punto como funciones de omega en R. Entonces, para probar que este espacio vectorial esté bien definido, tengo que verificar que se cumplan todas las propiedades, que son todas bastante inmediatas, por ejemplo, decir que 0 está en L2, que eso es claro, y quizás no tan clara, es esta, que es dado que tengo X y Y está en L2, a ver si es cierto que la suma está o no está en L2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sabiendo que la esperanza de X al cuadrado es finita, que la esperanza de Y al cuadrado es finita, lo que queremos probar es que la suma o A por X más B por Y para todo A y B real está en L2. Entonces, veamos esa cuenta que no es trivial, pero es fácil. Entonces, lo que nosotros sabemos por, digamos, o si no lo sabemos lo pueden comprobar, es que para todo A y B reales, A más B al cuadrado es menor o igual que 2 por A al cuadrado, más 2 por beta al cuadrado. Compruébenlo, restando y probando que la resta entre esta expresión y extra es positiva. Entonces, si asumimos esto, lo que podemos ver es que, aplicándole a esto, A por X más B al cuadrado es menor o igual que 2 por A al cuadrado de X al cuadrado, más 2 del cuadrado y del cuadrado. O sea, aplicándole esta desigualdad a esta expresión que está acá. O sea, tomando alfa como A por X y beta como B por Y. Esto es una desigualdad de funciones, quiere decir que en cada omega y beta vale esa desigualdad. Ahora, por la monotonía de la esperanza, y por la linealidad también, si se tiene esta relación entre las variables aleatorias, la esperanza del lado izquierdo va a ser menor o igual que la esperanza del lado derecho. Ahora, la esperanza del lado derecho, ahora sí vamos a usar la linealidad, sacamos 2 A al cuadrado y 2 B al cuadrado de la cuenta, y sabemos que el lado derecho es finito. Entonces, bueno, probamos, lo más difícil de probar, que era que la suma de las constantes está en el espacio de 2. Bueno, vamos a ver otra desigualdad importante que vamos a usar un montón, que es la desigualdad de Koshi Schwartz.